Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 11 de enero del 2021. Arranca Tlalepantla el programa Prueba Rápida COVID-19. Gobierno de Catepeca anuncia programa de tanques de oxígeno gratuitos para pacientes con COVID-19. Aproba el cabildo de Cuauhtitlán iscal y descuentos en pago de predial. Ha abierto el registro para ser observadores electorales y visitantes extranjeros en el Estado de México para el próximo proceso electoral. Este martes inician labores mil brigadas de vacunación, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy arrancando esta emisión del año 2021 con el gusto de siempre de su preferencia, de su confianza y lo más importante tener mucha fe y esperanza que este año nos va a ir muy bien, muy bien a todos. Vamos con la información del Estado de México, el gobierno municipal de Tlalepantla a través del Instituto Municipal de Salud arrancó el programa gratuito Prueba Rápida COVID-19 para residentes del municipio que presenten síntomas o sean casos sospechosos por haber estado en contacto con una persona que contrajo la enfermedad con el objetivo de contener la pandemia y la saturación de hospitales. Raciel Pérez Cruz, presidente municipal, señaló que en una primera etapa se desarrollará en enero y febrero, se aplicarán de manera gratuita 15 mil pruebas con una efectividad del 95% a través de módulos itinerantes que se van a instalar en todo el municipio. Explicó que en unos minutos se puede conocer el resultado, se puede detectar a los habitantes que lamentablemente padezcan este mal y puedan tomar las medidas de contención. La detección oportuna permitirá la atención médica y evitará la saturación también hospitalaria. El presidente municipal hizo un llamado a no bajar la guardia, asegurando que se va a trabajar juntos para aplicar las medidas preventivas que han recomendado desde el inicio de esta pandemia a las autoridades federales, no salir de casa, el lavado de manos y utilizar cubrebocas. El alcalde hizo un reconocimiento a los médicos de este Instituto Municipal de Salud y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. El programa comenzó este domingo 10 de enero en la colonia Lázaro Cárdenas, primera sección. Hoy se aplicaron en Los Reyes Ixtacala. La mañana 12 de enero estará en la doctora en el doctor Jorge Jiménez Cantú, el próximo 13 en Tenayo Centro, el 14 en el pueblo de San Juanes, Guatepec, el día 15 en la nueva ferrocarrilera y el día 16 en Leandro Valle. Las direcciones de los puntos de aplicación se pueden consultar a través de la página web y de las redes oficiales del gobierno municipal de Tlalepantla. En más información, el gobierno municipal anunció el programa Un Respiro para Ecatepec que consiste en el préstamo y llenado de tanques de oxígeno de manera gratuita, esto para apoyar a las familias de la localidad que requieren de manera urgente de ese servicio. El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que Un Respiro por Ecatepec forma parte de las acciones del Plan Ejecatlán para brindar apoyo a los habitantes del municipio durante esta emergencia sanitaria. A partir del próximo miércoles, el gobierno municipal instalará dos centros de apoyo que van a funcionar las 24 horas del día y atenderán con todas las medidas sanitarias a los familiares de las personas que requieran de oxígeno para su tratamiento médico contra el COVID-19. En dichos centros, los beneficiarios podrán solicitar el préstamo domicilio de un tanque o bien a recarga de los que ya cuenten con uno. En las últimas semanas se ha registrado una saturación de hospitales que atienen a pacientes COVID-19 y de igual manera los establecimientos de venta y llenado de tanques de oxígeno no se dan abasto con la demanda, además de que se registra una escasez de este gas medicinal. El Plan Ejecatl fue impulsado por el alcalde Fernando Vilchis desde el inicio de esta emergencia sanitaria, el cual contempla más de 30 acciones que ayudan a la población a enfrentar esta pandemia. Así que una buena noticia, allá en Ecatepec, se anuncia este programa de tanques de oxígeno gratuitos para pacientes con COVID-19. Y el Cabildo del municipio de Cuau de Glanizcali, encabezado por Ricardo Núñez Ayala, aprobó estímulos fiscales para la ciudadanía al realizar su pago de impuesto predial, esto con el objetivo de apoyar su economía por contribuyente cumplido y pronto pago. Durante la 39ª sesión de Cabildo, con carácter de extraordinaria, se aprobó el acuerdo por el que se otorga para el ejercicio fiscal 2021 a favor de los contribuyentes cumplidos una bonificación en impuesto predial del 8% en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo, mientras que la bonificación en el pago oportuno del impuesto predial, el pronto pago, será del 8% en enero, 6% para febrero y 4% en marzo. En el mismo sentido, la bonificación a favor de los pensionados, jubilados, huérfanos, menores de 18 años de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos de aquellas personas cuya percepción diaria no rebase 3 a de los mínimos generales, será del 34% en el pago del impuesto predial. Cabe destacar que esta fue la primera sesión de Cabildo del año 2021, con la que el presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, expresó también sus condolencias por el sensible fallecimiento de Gerardo San Pedro Solís, quien fungía como director de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento e invitó a toda la ciudadanía a no bajar la guardia contra el COVID-19, ya que aún nos encontramos en semáforo epidemiológico color rojo. En más información, una juez de control del Distrito Judicial de Toluca vinculó este lunes a proceso penal al presidente municipal de Sinacantepec, Gerardo N., acusado de homicidio en grado de tentativa, ya que el Ministerio Público lo identifica como el autor intelectual del atentado que sufrió el 6 de marzo pasado el primer regidor de ese ayuntamiento, José Luis N., la juez que conoció de la causa penal consideró que los elementos aportados son suficientes para presumir la responsabilidad del edil de filiación morenista en los hechos que se le imputan, por lo que accedió a la petición de la Fiscalía General del Estado. Como se le acusa un delito grave, Gerardo N. deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa, hasta en tanto se le dicte sentencia. No obstante, el acusado promovió ya un juicio de amparo indirecto con el que busca recuperar su libertad y quedar sin cargos. El presidente municipal fue detenido el 5 de enero en la Alcaldía de Gustavo Madero, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión durante un par de días. La Fiscalía mexiquense cateó varios inmuebles de su propiedad en Sinacantepec, en Valle de Bravo y en Toluca, pero al saberse que era perseguido, se refugió en casa de un conocido. Fueron fijados dos meses al Ministerio Público para realizar la investigación complementaria de este caso, tiempo en el cual la defensa del edil deberá reunir elementos para desvirtuar la acusación formulada por la Fiscalía del Estado. Y faltan 145 días, y aquí ya estamos listos rumbo a las elecciones 2021. Tanto el INE como el IEM, bueno, quiero decirle que ya tienen abiertas las convocatorias para quienes deseen participar como observador electoral el próximo 6 de junio, tanto en el proceso local como en el federal. El INE tiene ya abierta su convocatoria desde el pasado 7 de septiembre, ya tiene 94 solicitudes de registro y están en vías de entregar las primeras acreditaciones. El mayor cúmulo de peticiones lo esperan para el mes de abril, el proceso anterior a crédito, a 700 observadores para la entidad. En esta ocasión todavía queda tiempo para acudir. También se precisó, se precisó que las acciones se podrán seguir en línea, como el caso del proceso de selección de personal, las sesiones de los consejos, ya sólo la jornada, así como el cómputo distrital será de manera presencial. En el caso del IEM, lanzó ya la convocatoria la semana pasada y todavía no llegan solicitudes para quienes estén interesados en cualquier etapa de este proceso, desde el registro de candidatos, las campañas, bueno, hasta llegar a la jornada electoral y la etapa impugnativa. También está vigente la convocatoria del INE para que vengan visitantes extranjeros a México a conocer las modalidades del proceso electoral federal y los procesos electorales locales concurrentes en prácticamente todo el país. El plazo para que llegue esas inquietudes vence el 26 de mayo de este año. En el caso local, las solicitudes de acreditación se recibirán ante los consejos distritales y municipales que entren en operación este 14 de enero y hasta el 30 de abril. Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará la persona para que realice el curso de capacitación. Cuando acredite el curso de capacitación, cumpla todos los requisitos. Los consejos aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes y estarán en posibilidad de observar cualquier etapa de este proceso. Para mayor información, los invitamos a ingresar a las siguientes páginas de internet que aparecen en pantalla, que es www.in.org.mx y www.ine.mx.es. Hay unas páginas para que usted quiere conocer más acerca de esta invitación. ¿Qué se elige en el Estado de México para el próximo 6 de junio? 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, 125 presidencias municipales y alcaldías, 198 sindicaturas y 1.856 regidorías. Lo que está en juego para el próximo 6 de junio a Ciento, ciento cuarenta y cinco días. Y aquí, aquí estamos listos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más en la TV de hoy. La salud de su familia y la de usted son primero. Y recuerde, quédese en su casa. Por los tuyos, por solidaridad. Ayudemos a nuestros doctores, enfermeras y enfermeros que están en primera línea luchando contra esta terrible enfermedad. Tenemos la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de cuidarnos. No es únicamente lo que creemos, es todo lo que implica. Creemos conciencia. Por ti, por los tuyos, por todos. Quédate en casa. Recuerda que puedes cambiar la palabra riesgo o la palabra encierro o la palabra oportunidad. Oportunidad de estar con los tuyos, de disfrutar de tus espacios, de ser creativo, pero sobre todo de ser consciente. Quédese en su casa. Quédate en 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 casa. Visítanos en Jardines de Morelos, Sección Montes B, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Agenda tu cita e inscríbete al 5622-1688-23. SportsCenter y Vime, atrévete a lograrlo. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, Escupeco y Cuif es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada. Laboratorios de cómputo totalmente equipados. Viajes al extranjero. Talleres artísticos, deportivos y culturales. Certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en la educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Escupeco y Cuif somos fundadores del grupo educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMEX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMEX, la TV de hoy. Continuamos con más en TVMEX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Con la llegada de más de 400 mil dosis de vacunas Pfizer este martes, a partir de mañana, comenzarán a operar las primeras mil brigadas de vacunación de las 10 mil que se pretenden integrar para aplicarlas en el personal de salud que atiende en los hospitales COVID-19. Se lo anunció y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pidió al personal vinculado denunciar posibles excesos de quienes quieran colarse en la fila. Por otro lado, al conocer que el coordinador nacional de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio positivo a COVID, anunció que mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentará en la reunión de Gabinete de Seguridad, previa a la conferencia matutina, un protocolo para la seguridad de los funcionarios que participan en estos encuentros diarios en Palacio Nacional. Durante su conferencia, a pregunta expresa sobre la reserva gubernamental, en torno a una solicitud de acceso a la información sobre los contratos que hizo México para las vacunas, aseguró que mañana, durante el informe semanal sobre la salud, se darán a conocer esos contratos, reiterando que se han entregado ya adelantos por 7 mil millones de pesos. Y las líneas 4, 5 y 6 del sistema de transporte colectivo Metro van a reanudar sus operaciones este martes 12 de enero, a partir de las 5 horas luego del incendio acontecido en la madrugada del pasado sábado 9 de enero, en el puesto central de control ubicado en la colonia Centro. Durante una videoconferencia de prensa, Florencia Serranía, directora de este sistema de transporte colectivo, informó que estas tres líneas reabrirán con normalidad luego de llevar a cabo una serie de pruebas para verificar que su circulación total se realizara sin algún incidente. Los puntos que se tomaron en cuenta para el regreso de esos tramos del metro fueron la revisión profunda de las subestaciones que energizan las líneas que se encuentran en cada estación, pruebas de energización, revisión de los sistemas de control y pilotaje automático, así como una serie de viajes con trenes sin pasajeros para garantizar la seguridad de los mismos. Posteriormente se indicó que el intervalo de espera de la llegada entre trenes será de 7 a 9 minutos, lapso mayor al que había antes del siniestro. La Comisión Federal de Electricidad se sumó a los trabajos conjuntos con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro para normalizar por completo las seis líneas del metro afectadas. Por su parte, Andrés Lajos Loaesa, director de CEMOVI, dijo que regularmente habrá conferencias de prensa para actualizar los datos respecto al servicio emergente que se implementó para ayudar a los usuarios y sobre la reconexión del sistema de transporte colectivo. Un caos por completo esta mañana cuando muchos que sí estén con actividades habituales llegaron y sin tener finalmente el transporte del metro, que es importantísimo diario, más de cuatro millones de personas se trasladan por ese transporte, pues hoy no había. Se hizo un importante programa emergente, pero no fue suficiente. Fue suficiente para poder cumplir con las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte reacción en mis cuentas personales. arroba carlosgómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook, soy carlosgómezcamacho. La página de internet, tmx.tv, si me lo permite, solamente tomarme unos minutos para, pues durante esos días de vacaciones que estuvimos descansando, lamentablemente las malas noticias llegaron y quiero expresar en nuestro más sentido pésame a algunos familiares y amigos de quienes perdieron la vida del caso. En primera instancia, de nuestra compañera Carla Erika López, quien estuvo y me acompañó en muchos momentos aquí en este espacio de noticias, pues hablando de los diversos temas de la política, una mujer extraordinariamente hablando, era un deleite tener y platicar con ella. Lamentablemente, pues perdió la vida hace unos días a su familia, expresarle mis condolencias y pues por supuesto ahí el recuerdo de ella siempre y mi agradecimiento profundo que siempre tuvo con esta casa de trabajo cuando se le hace una invitación. Su última participación fue justo el día de la jornada electoral en los Estados Unidos. En radio tuve el aporte de platicar con ella y lamentablemente tuvimos la noticia el primer fin de semana saliendo de vacaciones de su fallecimiento. Toda su familia le mando un fuerte, fuerte abrazo y mi recuerdo eterno y agradecimiento por siempre para ella. También un abrazo a la familia de mi amigo Miguel Gersaín Martínez Campos, un joven impresionante, talentoso y todo mi amigo, a quien quiero muchísimo y que siempre lo recordaré. Un fuerte abrazo a él, encantado también haciendo medios, a su familia también expresar mi solidaridad y mi pésame. Y por último a la familia de Sergio Heriberto Domínguez Toribio, ex regidor y expresidente del PRI en Coacalco. Don Sergio Heriberto Domínguez Toribio, un hombre también extraordinario en toda la expresión de la palabra, un hombre que supo hacer de la política su quehacer diario, pero con una calidad humana. Toda su familia le mando un fuerte, fuerte abrazo. A todos también quienes atraviesan por un momento muy difícil, creo que iniciamos el año con muy malas noticias, pero esperando que poco a poco las cosas vayan mejorando. La fe y la esperanza es lo último que se puede perder. Muchísimas gracias a la invitación para que nos siga y el día de mañana con más información a TV de hoy. ¡Gracias!